La capital cántabra acoge en agosto de 2014 el campeonato del mundo de vela de la federación internacional ISAD que aglutinará todas las clases olímpicas en un único espacio y que servirá para asignar un elevado porcentaje de las plazas con que cada país podrá competir en los Juegos de Río de 2016. La antesala al mundial del 2014 se celebró del 9 al 15 de septiembre bajo el nombre de Ciudad de Santander Trophy. La competición comenzaba el lunes 9 de septiembre con la clase Finn y la flota de barcos 470 que sumaba medio centenar de unidades. Después se incorporaron las tablas a vela, los NACRA 17 y los Fortininer y Fortininer FX. Los últimos en empezar a regatear fueron los más numerosos, los LASER. Todas las clases tuvieron la oportunidad de probar varios de los seis campos establecidos para el mundial. Las medal race se programaron para los dos últimos días pero el viento solo permitió que se disputaran las de la primera jornada en clases Finn y 470. Al término del campeonato, Gran Bretaña fue la más presente en el medallero global con nueve equipos en podio y dos oros logrados en 470 femenino y masculino por los dos equipos que en las olimpiadas de Londres se habían hecho con la plata. Eran los patroneados por Luke Patience y Hannah Mills. Japón y España seguían a los británicos con tres medallas. Los resultados españoles fueron de un podio completo aunque en diferentes clases. Bronce para la número 2 del mundo, Blanca Manchón en RSX. Plata para Alejandro Muscat en Finn. Y oro para Diego Botín y Pablo Turrado en 49er. Tras una intensa semana de competición con cerca de 200 barcos navegando, concluía el Ciudad de Santander Trophy que había supuesto sobre todo un gran test para la organización del mundial del 2014. Ah, 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 ah. Gracias.